Mataron al chivo y se lo comieron Ay, qué chivo tan sabroso El que se comió Miguel Ay, qué chivo tan sabroso El que se comió Miguel Dejeme el hombre, dejeme el hombre Dejeme el hombre Dejeme el hombre, dejeme el hombre Dejeme el hombre Mataron al chivo, oye, y se lo comieron Mataron al chivo, y se lo comieron Ay, qué chivo tan sabroso El que se comió Miguel Ay, qué chivo tan sabroso El que se comió Miguel Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver Déjeme ver, déjeme ver Que yo me quiero comer un chivito Chivito, chivito, chivito sabroso Que yo me quiero comer un chivito Que yo me voy a comer un chivito Que yo me quiero comer un chivito Que yo me quiero comer un chivito Yo quiero comer, yo quiero comer un chivito Yo me quiero comer un chivito Oye, ese chivito se ha comido Que yo me quiero comer un chivito Lo voy a matar Oye, ese chivito se ha comido Que yo me quiero comer un chivito Cheom생 Exchange Que yo me quiero comer un chivito Que yo me quiero comer un chivito Que yo me quiero comer un chivito Ay chivito, chivito, chivito sabroso Que yo me quiero comer un chivito Ay yo me quiero comer un chivito en fricacé Que yo me quiero comer un chivito Ay en Puerto Rico a la hora de las tres Yo me quiero comer un chivito 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 Ay chivito sabroso que yo me quiero comer un chivito Un chivito Ay que rico el chivito Un chivito Ay para que sepan como ven un chivito Ay me lo como explícase Un chivito Que rico es Un chivito Un chivito Un chivito Un chivito Un chivito Se lo comieron Un chivito ¡Gracias!